El gran interrogante es cómo reconciliar las trayectorias hacia las cuales queremos dirigirnos con lo real, lo material. Pero ante todo tenemos que identificar cuáles son estas trayectorias. Muchas de ellas proceden de la labor del GIEC, Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático o IPCC, y son de alguna manera imágenes del futuro. Pero ante todo recordemos cuál es el contexto en el que se publica. El trabajo del IPCC, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre la Evaluación Climática, elabora informes muy completos de varios miles de páginas que constituyen un poco el panorama del conocimiento científico. Ya se han publicado cinco informes al día de hoy, y en el último se establece que la acción del hombre en el clima genera riesgos cuyas consecuencias serán nefastas para el planeta. Y las alertas son cada vez más insistentes desde el tercer informe del IPCC que se publicó en 2001. En el segundo informe publicado en el 95, el IPCC estimó que el calentamiento en 2100 sería de 2 grados Celsius. En estas publicaciones, los científicos elaboran escenarios a largo plazo, hasta 2100, que constituyen imágenes del futuro. Se confrontan así a un ejercicio sumamente delicado, porque el escenario lógicamente se superpone con cuestiones políticas. ¿Cómo? Pues bien, en la medida en que los científicos hablan de escenario de referencia, un escenario de referencia que corresponde a la actividad normal que seguiría, se llama business as usual, pues bien, los políticos frente a un escenario de referencia temen que se adopte ese escenario como real referencia con respecto a los esfuerzos que habría que implementar. El segundo punto es el siguiente. Las trayectorias en las que se describen las emisiones de gases de efecto invernadero de origen antrópico corresponden a regiones, a sectores, y como se han fabricado, teniendo una visión de las distintas regiones del mundo, podríamos subir hasta el ámbito de los responsables, cosa que los políticos no quieren. Los científicos tienen que velar, porque las imágenes del futuro no sean obligatorias políticamente. Y para ello tienen que rendir cuenta de la incertidumbre y tienen que hacer que estas visiones sean transparentes y discutibles. Por lo tanto, tienen que separar política y ciencia. En esta óptica se elaboró un informe especial que se llama el informe resumido para los decisores. Se publicó, se publica de hecho con cada publicación del IPCC y es necesario que reciba el visto bueno de todos los políticos que participan en la negociación. O sea que todas las líneas de este informe se aprueban políticamente y se considera que son pertinentes y que pueden representar todos los intereses nacionales que son muy variados y divergentes. Estos elementos se recalcan en un libro que les recomiendo insistentemente de Stéphane Ecclut y Amidaon. ¿Qué vemos aquí en este resumen para los decisores? Pues bien, vemos curvas que sintetizan toda una serie de trabajos y por ejemplo, en la curva que les propongo que observemos juntos, tenemos una visión del futuro en la que aparecerán distintas opciones construidas a través de una colección de 900 escenarios procedentes de modelos que están a disposición de los científicos, elaborados por científicos también para la preparación de estas publicaciones. Gracias a esta visión y a esta dispersión, hemos de constatar que es posible obtener un consenso y expresar todas las sensibilidades que cubren una serie de puntos de vista dispares. Por ejemplo, si tomo a los países de la OSIS, es decir, los pequeños estados insulares del Océano Índico, el Pacífico, Bangladesh y algunos otros países que ya están siendo víctimas de sucesos climáticos y cuya existencia se ve amenazada, pues bien, estos países se identifican con esto porque preconizan una retórica del riesgo y vemos que un grupo de curvas hace subir las emisiones de aquí a 2100. También están los países en desarrollo y quieren hacer de modo tal que la responsabilidad histórica sea respetada. O sea, quieren que el peso de las emisiones del pasado se repercuta en el futuro. Luego están los países del norte que insisten en las emisiones futuras. Los países productores de petróleo que querrían que no solo se le eche la culpa al CO2, sino también a los otros gases de efecto invernadero que se mencionan como que tienen una responsabilidad importante en el recalentamiento. O sea, que hay muchos mensajes políticos que se sustentan en bases o en curvas de una variedad tan grande como las que vemos aquí. Pese a ello, más allá de los mensajes políticos, no hay que olvidar que el material publicado por el IPCC y el mensaje de alerta debería suscitar tomas de decisiones. Y como lo dice Amid Aron Amy Dayhan en esta cita que les muestro aquí, a la par de la aceleración de lo real traducido por la aceleración económica de las emisiones, hay una fábrica de la lentitud en estas negociaciones. Se escriben textos, se alargan, se recortan y finalmente se van postergando año tras año las decisiones. Como se requiere un consenso cuando hay divergencia, se debate de la forma y nunca del fondo. Nos fijamos objetivos a largo plazo, lejanos, y no se habla de cómo los vamos a alcanzar. Por lo tanto, es importante reconciliar una serie de escalas de tiempo muy diferentes para alcanzar una visión que esté conectada con la realidad. Estas escalas temporales tienen que ver con la lentitud de las negociaciones, la redistribución del poder económico que ya hemos mencionado y los plazos climáticos. Y para reconciliar y entender lo que está en esta trayectoria, hay que recordar que tenemos toda una serie de gases de efecto invernadero de origen muy variado. O sea, que una trayectoria de emisiones traducirá emisiones de metano procedentes de ríos, emisiones de dióxido de carbono procedentes del sector del transporte, emisiones de protóxido de nitrógeno debidas al uso de fertilizantes. Entonces, ¿cómo desentrañar lo que hay de verdadero detrás de estas trayectorias de emisiones? Pues bien, habrá que hacer un ejercicio de interpretación, un ejercicio que permitirá como consecuencia de su realización determinar normas y tener una cantidad de medidas que permitan alcanzar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, una reducción que sea conciliable con los objetivos climáticos. Para ello, habría que seguir los consejos de Gaston Berger y disponer de un enfoque de perspectiva y modelos que nos permitan elaborar un futuro. Veamos esta metáfora para meditar en ella, unir lo real con un objetivo lejano. Es considerar que nuestra civilización es comparable a un automóvil que circula cada vez más rápido en una carretera desconocida cuando cae la noche. Pues bien, sus luces tienen que llegar cada vez más lejos si uno quiere evitar la catástrofe. ¡Gracias!